Yo soy Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que viene a mi nunca tendrá hambre Y el que cree en mi Nunca tendrá sed Juan capítulo 6 versículo 35 Dios en su inmenso amor nos dio todo Un cúmulo de dones y carismas Y no satisfecho con darnos absolutamente todo Se dio a el mismo Se hizo un don Y se ofreció todo sin reservas Sin condiciones Del pan y el vino se hizo su carne y su sangre De la nada hizo todo En la debilidad mostró su poderío En lo bello mostró su esplendor En lo sencillo mostró su majestuosidad El gran Yo soy Se quedó entre nosotros Para saciar nuestra hambre y sed Hasta la eternidad Dejó su trono celestial para convertirse Y transformar un pedazo de pan y un poco de vino Dejó su corte celestial de ángeles Arcángeles, serafines y querubines Toda una legión a sus pies Para habitar en un espacio confinado Para quedarse en la soledad Y lo hizo solo por amor Es el pan celestial bajado del cielo Como el maná en el tiempo de Israel Pero más que el maná Santo y divino Pulcro y eterno Es el pan bajado del cielo Para darnos vida en abundancia Es él El poderoso El rey Que deja su trono y su gloria Para ser Para estar El Yo soy Que se hace víctima de amor por la humanidad El que de la cruz nos lleva al cielo El que da aroma de santidad a nuestras vidas El que nos va llenando de pureza Y enseñando la humildad Él Más que el cielo La luna y las estrellas Más que el sol La luz y los astros El gran Yo soy Que desde su custodia Alumbra a la humanidad Y arde de amor por ella Quemando Derritiendo todos sus pecados Es la cruz Que arde de amor Para purificar al hombre El pan de vida Que engendra vida Que transforma vida Que da vida nueva Fuego que consume Luz que alumbre y purifica el alma Ese es mi Jesús El gran Yo soy Y desde esa custodia de amor Jesús le dice a tu alma Si mi amado Soy yo El gran Yo soy El amor que perfecciona Un poco de pan Y lo hace mi carne Que transforma un poco de vino Y lo hace mi sangre El que no guarda detalles de amor Para mi creación El que entrega todo Y se hace todo Solo por amor En este pedazo de pan Y en este poco de vino Me he quedado Para satisfacer Mis ansias de amor Para quedarme con mi creación Para estar cerca Y que sientan mi amor Que los abraza y consuela Aquí estoy todos los días Aquí estaré hasta el fin del mundo Para saciar tu hambre Para calmar tu sed Para perfeccionar tus virtudes Para perdonar y sepultar tus pecados Aquí estoy Al alcance de tu mirada Aunque no me puedas ver Al alcance de tus manos Aunque no me puedas tocar Aquí estoy Solo siente mi amor Que inunda tu ser Y da sentido a tu vida Y mi alma le dice al Señor Mi amado Jesús Mi pedazo de pan Mi poco de vino Que me transforma Que me da vida Que me diviniza Quiero fundirme contigo Quiero saciarme de ti Quiero alimentarme de tu presencia Contemplar tu grandeza Y majestuosidad Quiero pureza Humildad Santidad y amor Y a eso vengo a ti Te quiero sentir Sé que estás ahí Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu razón Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Porque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Amén